Hoy en su noticiero Venevisión, audiencia de presentación, se realizó imputación de las más de 19 personas que estarían implicadas en la trama de corrupción pre de PDVSA Cripto. Sin fecha definida, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció conferencia internacional para promover diálogo en Venezuela. Tragedia en Ciudad Juárez, 12 venezolanos identificados entre los migrantes que estaban en el albergue incendiado en México. Refuerzan seguridad, centros comerciales en alerta ante robos y estafas. Alerta máxima, ganaderos de Táchira denuncian bajo costo del kilo de carne. Columna de humo y cenizas, volcán Anaga Catatroa sigue en erupción y lanzando cenizas por segundo día consecutivo. Empate sin muchas luces, Venezuela igualó con Uzbekistán en su último partido de la fecha FIFA. Se soltó el cabello y se vistió de reina. Gloria Trevi se presentará en Caracas el 27 de mayo. Noticiero Venevisión. 7 y 17 minutos de la mañana, amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y a quienes continúan con nosotros, desde que iniciamos nuestras mañanas informativas con primer contacto, qué gusto que sigan en sintonía. Muchísimas gracias. Diana, buen día. Buen día, Gregorio. Encargados de llevarles la información, Gregorio Rojas y Diana Martínez, ya estamos listos para comenzar a revisar las noticias más relevantes a esta hora. Se realizó la audiencia de imputación de las más de 19 personas que estarían implicadas en la trama de corrupción de la industria petrolera denominada PDVSA Cripto. El fiscal general de la República anunció que solicitará a todos privativa de libertad. Entre los nueve funcionarios públicos, diez empresarios, un exdiputado y tres jueces fueron llevados a la coordinación de operaciones aeronáuticas en el Sevin, base helicoide. Se encuentran el diputado, Hugbel Roa, el exjefe de Sunacrip, Jocely Ramírez, y el coronel, Antonio Pérez Suárez, quien era vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela. Todos bajo la custodia de la Policía Nacional contra la Corrupción. Según autoridades, los detenidos estaban implicados en la trama en la que habrían creado una estructura paralela a PDVSA a través de la carga de buques. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocará una conferencia internacional para el diálogo venezolano. El mandatario colombiano anunció que con esta conferencia en la que planea que participen representantes de varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos busca avanzar en el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano. Aseveró que el objetivo es construir una hoja de ruta que permita un diálogo efectivo. En un comunicado, el gobierno de Petro informó que el encuentro se llevaría a cabo en Bogotá en fecha por definirse. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió a Estados Unidos no imponer normas que restrinjan el asilo en la frontera. La regla presentada por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero y que se encuentra ahora en periodo de evaluación pública impediría que quienes hayan cruzado por un tercer país y no hayan solicitado protección allí, la obtengan después en Estados Unidos. Los detallaron que, de ser implementada la normativa, podría llevar a que se devuelva a personas a situaciones donde sus vidas y su seguridad estén en riesgo. Los centros comerciales extreman medidas de seguridad ante los recientes casos de robos con Burundanga. La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabececo, Claudia Itriago, indicó que están en alerta máxima ante los casos del uso de la escopolamina ocurridos recientemente en la capital. Sin embargo, aseguró que hasta el momento la Cámara no ha recibido denuncias oficiales. Detalló que están ofreciendo capacitación de seguridad tanto a los trabajadores de cada centro comercial como a los ciudadanos. Alertó que este modus operandi no es exclusivo de centros comerciales e instó a los cuerpos de seguridad a estar atentos a cualquier situación irregular. El gobierno nacional suspendió la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque que buscaba impulsar la industria petrolera. La derogación se realizó por decreto y fue publicada en Gaceta Oficial. En la misma, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al ministro para el petróleo, Pedro Rafael Tellechea, a asegurar que los procesos que se encuentran en curso por la comisión sean finiquitados, resguardando los intereses de la nación. La comisión creada en el año 2020 tenía como objetivo impulsar el nuevo comienzo de PDVSA y colocar a la industria en la vanguardia productiva y la defensa de la economía y desarrollo nacional. En emergencia se declaró la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira Azogata por el bajo precio que se cancela por kilo de carne. Marina Clot nos cuenta más. Azogata instó a los productores a reducir el envío de animales a mataderos como medida de presión. El sector condena que se le pague muy barato el kilo de carne en pie y al consumidor final no se le ofrecen precios módicos. Hoy vemos que todos los lunes amanece el precio del ganado por debajo del precio de la semana anterior. Siempre el lunes aparece un precio referente del pago de ganado gordo, por lo menos el precio del toro, que lo están pagando a 1.50, que es el precio más caro que podemos tener dentro de lo que quieren pagar, ya que la vaca, el búfalo y todo esto lo están regulando a 1.15, a 1.20. Solo Táchira lleva unas 20.000 reces al mes al matadero. Tomando en cuenta la producción en el resto del país, el consumo nacional estaría más que cubierto. Ahora, si ya estamos en una situación de que tenemos ya unas cabezas ganadas por encima de la necesidad del venezolano, le solicitamos a las autoridades nacionales que desde ahorita aperturen la exportación, las licencias de exportación. Ganaderos de la entidad descartan la paralización total de la producción debido a que están comprometidos con el consumo nacional, además que deben honrar los compromisos adquiridos con empleados y obreros. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. La producción de búfalos aporta al Producto Interno Bruto de Venezuela 2.500 millones de dólares anuales, posicionándose como la segunda actividad ganadera del país. Así lo asegura Criabúfalos de Venezuela. Diana Vázquez tiene los detalles. Nicola Favoso, presidente de Criabúfalos Venezuela, informó que el 25% de la carne consumida por los ciudadanos es de Búfalo, la cual destacó supera las 3 millones de cabezas de este ganado. 2.500 millones de dólares anuales y considero que pudiéramos de la mano, como lo estamos haciendo y con el apoyo que hemos conseguido de los entes gubernamentales, eso pudiera ser mayor porque tenemos calidad de exportación. Por su parte, el vicepresidente de Criabúfalos, Rafael Urdaneta, aseguró que los venezolanos consumen al año 3 kilos de carne bufalina por persona, sobre la que defendió es baja en grasa y alta en nutrientes y minerales. Hoy por hoy, de cada 4 o 5 kilos de carne roja que compran nuestras familias, uno de esos kilos es carne de búfalo y a veces no lo sabe porque no está diferenciada a nivel de carnicería. Mientras que Luis Eduardo Pérez, presidente del Consejo Nacional de la Carne con Bencar, resaltó que la cría de búfalos de agua en Venezuela es rentable para los 125.000 productores agropecuarios. Tenemos una producción láctea cercana a los 6 millones y medio de litros y el cual el búfalo representa cercano a los 2 millones y medio de litros diarios y en la matanza nacional cerca de unos 2 millones, 1.200.000 reses anuales. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de la segunda Feria Nacional de Cría Búfalos Venezuela, que se realizará desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril en el Parque Simón Bolívar de la Carlota. Para todo público en la que se espera asistan más de 60.000 personas que podrán estar en contacto con 450 animales, conocer sus distintos tipos de raza, además de estar presentes en una competencia internacional y degustar sus diversos productos cárnicos y lácteos. Además, los organizadores de la cría búfalos esperan que con este evento se apruebe la reforma de la Ley de la Actividad Ganadera para fijar penalizaciones ante el hurto de ganado porque dicen tienen que autosustentarse. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. Productores avícolas del Estado Zulia solicitan a los organismos de seguridad brindar resguardo ante los constantes hurtos en las instalaciones avícolas de Occidente. Jenny Soto nos informa. Al menos unas cuatro toneladas de hierro que forman parte de equipos industriales y tanques de la beneficiadora Abidoca han sido sustraídas por un grupo de más de 100 personas. Representantes de la empresa piden el cese de estas irregularidades. Estamos viendo una situación acá en regular por medio de la Enea Yucpa que nos están haciendo un exterminio de lo que nos devolvieron. Entonces queremos la intervención y la justicia ante los organismos públicos de seguridad. Productores manifestaron su preocupación ante la falta de seguridad en la zona industrial. Señalaron que esta empresa en fase de reactivación podría continuar aportando más del 40% de la producción en la región. Hay edificaciones allí que están aptas para enseguida colocar los equipos y volver otra vez a activar la empresa. Pero ahora con esta situación pues le agradecemos altamente a los organismos de seguridad que nos den su apoyo para solventar esto y que nosotros podamos avanzar. La empresa fundada en 1985 y que en su momento contaba con más de 200 empleados espera una rápida respuesta de las autoridades para continuar con la recuperación de estos espacios y brindar productos a la comunidad zuliana. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Y a propósito del venidero feriado, Consaturismo espera que aumente la movilización durante el azueto de Semana Santa. El presidente del Consejo Superior de Turismo, Leudo González, mostró su confianza en que mejore la situación del sector en la Semana Mayor. Aseguró que esta temporada estará enfocada en el turismo nacional hacia la zona norte costera en Carabobo, Aragua y Miranda. A su juicio, otras de las zonas más visitadas serán Margarita, Puerto La Cruz, Canaima y Los Roques. Aseguró que el sector espera movilización en todo el país. González abogó por un mejoramiento en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela espera un incremento en los vuelos nacionales en la próxima temporada vacacional. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, aseveró que esta próxima temporada vacacional será prometedora para la industria. Indicó que las líneas aéreas están contentas por el movimiento y las reservas registradas. Se afirmó que espera que esta semana se acelere la activación del sector. Son las 7 y 27 minutos de la mañana, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso más información. 7 y 30 minutos de la mañana. Continuamos en Nueva Esparta. Diferentes gremios de trabajadores insisten en que se debe mejorar la actual situación salarial. María Marcano nos amplía la información. Nos encontramos manifestando el gran descontento que tienen los educadores en todo el país en vista de esta situación que todavía la ministra no ha dado respuesta aún a la firma de contratación colectiva. El dirigente gremial también expresó la preocupación de los trabajadores por el aumento en limitaciones al combustible, pues hay que pagar la precio internacional y esto afecta el reducido presupuesto familiar. El tercer país productor de petróleo en el mundo, con la tercera empresa a nivel mundial, estemos pasando penurias, necesidades, desde un día antes para surtir gasolina, 30 litros de gasolina, ahora con el bendito sistema de esta placa que colocaron, días pares y días impares. Aunque la temporada de Semana Santa es vacacional, los docentes se mantendrán en las calles y recrearán el Bria Crucis de la Iglesia Católica en señal de sacrificio que están padeciendo como empleados del sector público. Desde el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. Y en portuguesa, como prevención ante la temporada de lluvias, se iniciaron los trabajos de sustitución del sistema del alcantarillado en Guanare. Emanuel Sereno nos tiene los detalles. Desde el barrio La Enriquera de la ciudad de Guanare, el alcalde Oscar Novoa supervisó los trabajos de instalación del nuevo sistema de alcantarillado, el cual forma parte de un plan integral que busca adecuar los drenajes de los sectores más vulnerables. Pero también lo estamos haciendo en las diferentes comunidades y barrios de nuestro municipio de Guanare. Así lo vamos a hacer en el barrio La Peñita, en la calle 21, en la calle 23. Así lo vamos a hacer en el sector del barrio El Cambio, que colinda con la organización La Gracianera. Así mismo lo vamos a hacer también entrando a la organización Generalísimo Francisco de Miranda y así sucesivamente en todo nuestro municipio de Guanare. Es un plan que ejecuta la alcaldía del municipio de Guanare. Novoa aseguró que trabajan articuladamente a través de los tres niveles de gobierno para evitar afectaciones durante la temporada de lluvia. Como parte de estas labores preventivas, el mandatario local anunció que adicionalmente ya han adelantado el mantenimiento de las principales quebradas y drenajes de la capital estadal, realizando la respectiva limpieza y canalización. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Autoridades del Estado Mérida intensifican la jornada o las jornadas de limpieza en las principales calles y avenidas como parte de los preparativos para la Semana Mayor. Raquel Alarcón nos tiene los detalles. Plazas, parques, calles y avenidas limpias y ornamentadas es una de sus premisas de gestión, asegura el alcalde del municipio Libertador de Mérida, Jesús Araque. Estamos haciendo entrega de una nueva unidad compactadora para la recolección de desechos óleos en nuestro municipio Libertador. Con ella estamos llegando al número 17. Son 17 unidades compactadoras que tenemos acá. Además, con la mayor flota en sistema de recolección de desechos óleos, recordando que hace un año, cuando recibimos esta alcaldía, encontramos solamente una compactadora en buen estado, sin caucho y sin batería. De resto, todas las compactadoras en muy malas condiciones. Bueno, hoy estamos acá nosotros compartiendo con estos trabajadores a quienes les vamos a entregar un informe. Además de la compactadora, 250 trabajadores de Sergi de Sol, la empresa encargada de la recolección de la basura y cuadrillas de limpieza, recibieron indumentaria, material de trabajo y dos motocargas, gracias a ingresos propios. Y aquí es muestra en qué se invierte este impuesto. El impuesto recaudado por estas oficinas, ahí está la muestra para el bienestar de todos los merideños. Hoy los hombres y mujeres de la limpieza, pues bueno, complacidos con la reivindicación laboral que muestra el ciudadano alcalde, por ese amor que tenemos nosotros, por todo el talento humano, el personal humano que hace vida dentro de la alcaldía del municipio de Libertador. Mérida también está al frente en esta municipalidad de un proyecto de Ciudad Verde, que persigue mayor conciencia ciudadana y armonía con el ambiente. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Como una amenaza para la salud de los alérgicos y no alérgicos, podría convertirse la nube compuesta por partículas de polvo, cenizas o arena, conocida como calima, que aparece cuando el país atraviesa el periodo de sequía o producto de los incendios forestales. Los ventiladores que tienen que estar bien limpios, pero pueden ayudar a que se disipe ese movimiento, ese humo, etc. El aire acondicionado en estos casos es bastante recomendable porque tiene una función de filtrado del aire. Obviamente tiene que tener el filtro del aire acondicionado bien limpio y que hay que lavarlo una vez a la semana, no limpiarlo, sino lavarlo con agua una vez a la semana. Y también evitar entonces una exposición repetida o por mucho tiempo a ambientes, digamos, externos, ambientes abiertos, en los que haya posible contacto. Llámese caminar al Ávila. Es algo que los caraqueños hacemos con mucha frecuencia, pero que en este momento hay que evitarlo un poco. En casa se recomienda cerrar puertas y ventanas para que las partículas no ingresen en el interior, mientras que en ambientes externos se debe evitar la exposición seguida o por mucho tiempo como caminar en parques naturales, especialmente en los grupos de riesgo, niños y adultos mayores. Y alina que es transparente. El que tiene gripe, que tiene un cuadro infeccioso, normalmente esa rinorrea, ese moco, es mucho más grueso, es más bien amarillento, puede ser verdoso en algunos casos, y es molesto, o sea, pica, es un paciente que se siente mal, no se siente del todo bien, tiene dificultad para respirar, tiene mucho eritema, o sea, tiene la nariz roja, así como hinchadita, se siente mal el paciente, aparte tiene congestión también a nivel ocular, puede ser a nivel de los oídos, puede haber congestión a nivel de los senos paranasales. La sintomatología de la afección respiratoria por calima hace diferencia de un cuadro gripal, porque este último está causado por la infección de un virus, mientras que la alergia es una reacción del sistema inmunitario ante determinados alérgenos como el humo y partículas de los incendios forestales. Los esteroides orales, llámese pregnisona, deflasacor, etc., no se deben utilizar de manera rutinaria, los inyectados tampoco, la gente que le encanta colocarse de exametasona o beclometasona, eso no se debe utilizar solamente en ciertos casos muy, 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 muy seleccionados. En el caso de los descongestionantes, deben ser utilizados bajo estricto control médico por un máximo de siete días, ya que se podría afectar la mucosa nasal, haciéndola más vulnerable a eventuales virus y bacterias. Mientras que el uso de tapabocas, se recomienda el de tipo KN95, que ayudará a filtrar la mayor cantidad de grandes partículas de calima, porque actuará como una barrera protectora que cuide el sistema respiratorio. Soy Diana Vázquez, y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, son las 7.38 minutos de la mañana, y es tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, Información Internacional con Estefania Yambalvo en Lo que pasa en el mundo. Muy buenos días, les saluda Estefania Yambalvo. Cuando son las 7.41 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en México, donde autoridades corrigieron y cifraron en 38 el número de migrantes que murieron en un incendio registrado la noche de este lunes en una estación del Instituto Nacional de Migraciones en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Mientras, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que los responsables directos de los hechos ya fueron presentados ante la Fiscalía. Sin embargo, no precisó la cantidad ni la identidad de los implicados. Según la Fiscalía Mexicana, entre las personas que estaban en el albergue, fueron identificados 12 venezolanos, aunque aún se desconoce el número de connacionales fallecidos y de heridos. En Twitter, el funcionario indicó que estableció contacto con los gobiernos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, para informar sobre esta tragedia y apoyar a los consulados. Entre tanto, un video de 32 segundos que circula en redes sociales es parte de las evidencias que analiza la Fiscalía. Según las primeras versiones, el incendio se registró luego de que los migrantes se enteraran que serían trasladados al sureste de México. Se amotinaron y prendieron fuego a colchonetas y colchones dentro de las celdas. Ante esta tragedia, cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia. Para la Organización Amnistía Internacional, el incendio es consecuencia de las políticas migratorias de México y Estados Unidos. Pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte será investigada junto al expresidente Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal del Partido Perú Libre en las elecciones generales del 2021. Según la Fiscalía, esto se produce a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shima Bucuro. Los tres serán investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal después de que el empresario contara a la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte la pasada campaña electoral. Ya este domingo, la mandataria rechazó las acusaciones y la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución en su contra que podría ser formalizada esta semana. Y en Ecuador se elevó a 12 la cifra de víctimas mortales y a 67 la de desaparecidos tras el ALUD que se registró la noche del domingo en la población de Alausí, en la provincia de Chimborazo. Entre las víctimas mortales hay un joven que había sido rescatado este lunes y que murió en un hospital. Si bien a cada hora que pasa descienden las posibilidades de encontrar a personas con vida, la magnitud del deslizamiento de tierra impide a los rescatistas ubicar con celeridad a las personas que se piensa siguen sepultadas. Hasta el momento se contabilizan 31 heridos mientras que 32 ciudadanos pudieron ser rescatados con vida en los instantes posteriores al desastre. Además hay 116 damnificados y 500 afectados. Y en Indonesia por segundo día consecutivo el volcán Anakrakatoa sigue en erupción emitiendo una columna de humo y de cenizas de hasta 600 metros de altura. El Coloso se encuentra en un nivel de actividad 3 de un máximo de 4 por lo que las autoridades aconsejan a vecinos y visitantes que no se acerquen al cráter en un radio de 5 kilómetros. Recordemos que en diciembre de 2018 este volcán provocó un tsunami que dejó 439 muertos y más de 14 mil heridos. Y en Francia se registraron nuevos disturbios por la reforma de pensiones con un saldo de 201 detenidos y 175 policías heridos. Incidentes de menor intensidad tuvieron lugar en decenas de ciudades. La participación mermó a 740 mil participantes según las autoridades en la décima jornada de protestas desde enero. Los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse el jueves 6 de abril. Entre tanto, el gobierno los invitó a una reunión para hallar salida al conflicto. Y en Estados Unidos se siguen conociendo más detalles de la autora de los disparos en un colegio en Nashville, Tennessee que dejó 6 fallecidos. De hecho, la atacante tenía bajo su posesión 7 pistolas compradas legalmente pese a estar bajo tratamiento médico por un desorden emocional. Según el jefe de la policía local, la mujer identificada como Audrey Hell de 28 años adquirió el armamento en distintas tiendas de la ciudad que tenía escondido en su casa y asaltó la escuela con tres armas. Sus propios padres, interrogados por la policía, pensaban que su hija no debería poseer armas, pero creían que ya había vendido una y no tenía más. El funcionario apuntó que al no haber reportes de que Hell tenía en su posesión estas armas de fuego, la policía no tuvo la oportunidad de quitárselas. Y en Noticias del Espacio, investigadores chinos revelaron que las esferas de cristal de la Luna almacenan grandes cantidades de agua. Los análisis demostraron que estas esferas contienen hasta 2.000 partes de agua por millón, reservas que serían importantes para futuras misiones, según detalle un estudio publicado por la revista Nature Geoscience. Los análisis de las muestras de suelo lunar, recuperadas en 2020 por la misión China Change 5, indicaron que las esferas contienen moléculas que habrían sido formadas por la acción del viento solar sobre la superficie. Mauricio Macri anunció su baja a la candidatura presidencial para las elecciones 2023. El expresidente argentino y actual miembro del partido Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, comunicó en la tarde del último domingo la decisión de no presentarse como candidato a presidente para las elecciones del 2023. En su red social de Instagram, el expresidente explicó que su baja se debe a que no necesita revancha por el cargo y pidió a sus seguidores no sentirse abandonados por la decisión que tomó. Fue un día muy especial, meses muy difíciles para terminar tomando esta decisión. A mí también me duele, pero más me duele verlos a algunos de ustedes que están dolidos, que se sienten abandonados. La verdad que no es así, dijo Mauricio Macri en un video que subió a su cuenta personal de Instagram. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos en nuestras redes sociales arroba Estefanía y en Balboca arroba Noticiero Benevisión. Después de este recorrido por las noticias internacionales, hacemos una nueva pausa. No sea parte que volvemos en pocos minutos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. El príncipe Harry y el cantante Elton John comparecieron por sorpresa ante el Tribunal Superior de Londres para demandar al editor del diario Daily Mail por supuestas escuchas telefónicas y violaciones de su intimidad. Según los abogados del nieto de Isabel II, los mecanismos utilizados para obtener información personal de manera ilegal fueron aplicados desde el año 1993 hasta el 2011. Incluso continuó más allá hasta 2018 en algunos casos. Aunque el medio niega todo tipo de acusaciones, el Tribunal Superior examinará si incurrió en actividades ilegales para recabar información desde la colocación de micrófonos en policías pasando por el acceso ilícito a datos de tipo médico o financiero de los famosos para luego redactar sus noticias. Se filtraron nuevas imágenes de Lady Gaga como Harley Quinn en el set de grabación del Joker 2. Con los ojos delineados como su pareja que interpreta Joaquín Fénix y con la boca pintada de rojo, la artista aparece luciendo un corset con diseño de rombos en blanco y negro mientras sale de lo que parece ser un juzgado. Según la producción del largometraje dirigido por Top Phillips, la cinta mantendrá la oscuridad de la primera entrega y estará lista a partir del próximo 4 de octubre de 2024. Gloria Trevi vendrá a Caracas el próximo 27 de mayo para ofrecer un show inolvidable. Como parte de su Isla Divina World Tour, la artista mexicana promete un concierto que además de recorrer un amplio repertorio de éxitos, tendrá baile, múltiples cambios de vestuario, una vistosa puesta en escena y muchas sorpresas. La agenda de compromisos de Gloria Trevi quien suma casi cuatro décadas sobre los escenarios contempla fechas en México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos y España para cantar a todo pulmón éxitos como Pelo Suelto, Todos Me Miran, Cinco Minutos, Esa Hembra Es Mala, Él Se Equivocó y Perfume, entre otros temas emblemáticos de su carrera. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos cubren y me vuelo al final, pero al final, pero al final, todos me van a ir. Venezuela, y con esto finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Benevisión. Cuídense mucho. Lo haremos, Nieves. Muchísimas gracias. Amigos, tiempo de hacer una nueva pausa, pero al regreso información deportiva que nos traes, Gregorio. Los goles del choque de la Binotinto ante Uzbekistán, ese empate a uno, también lo mejor de la fecha FIFA en Europa y de la NBA. Ya venimos. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Benevisión. La era Fernando Batista deja en sus primeros dos partidos un saldo de una victoria y un empate. Empieza sin perder, pero con mucho trabajo por delante luego de que Venezuela tuviera un primer tiempo aceptable y un segundo en el que apretó los dientes ante Uzbekistán. Empate a uno en Arabia Saudí. Nos vamos a las imágenes del compromiso donde la Binotinto comenzó ganando con un tanto de Alexander González en la fracción siete, desborde por la banda y González entró desde la derecha, desde la afuera del área para convertir el primer tanto de la Binotinto. Uzbekistán niveló las acciones al minuto setenta y nueve por intermedio de Díazur Jack Shibaev. De esta forma Venezuela cierra la fecha de marzo como ya decía con una victoria y un empate de cara a lo que será ahora junio y la presentación de Fernando Batista el próximo jueves. Pasamos a las eliminatorias a la Eurocopa Escocia venció a España sí a la Furia Roja campeona del mundo en 2010 triunfo del elenco británico dos tantos por cero los dos goles obra de Scott McTominay al minuto siete y al minuto cincuenta y uno en el primer tanto se combinaron los estelares del elenco escocés McTominay con Andrew Robertson en este grupo el grupo A de las eliminatorias a la Eurocopa 2024 comanda Escocia con seis puntos el segundo lugar es para España con tres tercero Noruega con una unidad Resbalón de Alemania que no juega las eliminatorias a la Eurocopa por ser la sede de la próxima edición cayó en casa ante Bélgica tres tantos por dos en el Rhein Energy Stadium de Colonia Bélgica se puso al frente en los primeros diez minutos con goles de Yannick Ferreira Carrasco al minuto seis y Romelu Lukaku al minuto nueve Niklas Firk al minuto cuarenta y cuatro descontó por la Mannschaft de penal mientras que ya en el segundo tiempo el tres por uno cayó por intermedio de Kevin De Bruyne al setenta y ocho al ochenta y siete Serge Gennabry luego de un pase de Kevin Schader puso cifras definitivas a la caída de la Mannschaft tres por dos ante los Diablos Rojos Béisbol de Grandes Ligas Orlando Arcia tablazo por el Jardín Izquierdo en el triunfo de Bravos de Atlanta ante Medias Rojas de Boston siete carreras por cinco en este compromiso Arcia bateó de dos uno con remolcada y anotado un compromiso en el que Ronald Acuña Junior pegó dos imparables en dos visitas al plato anotó dos carreras e iria adrianza de dos dos con remolcada y anotada ya arranca este jueves la temporada regular y el domingo el juego de la semana por Benevisión Dodgers ante Angelinos Luis Rengifo tablazo con la puerta de una catedral por el Jardín Derecho para Rengifo en el tercer capítulo cuarto tablazo del Spring Training en el triunfo de Angelinos sobre Dodgers 13 carreras por cinco Rengifo bateó de dos dos con remolcada y par de anotadas revisamos los resultados del martes en la Superliga Profesional de Baloncesto el equipo de Guaros de Lara venció en casa en el Domo Bolivariano de Barquisimeto a Centauros de Portuguesa 73 por 68 Rodney Green fue el mejor por Guaros con 21.5 rebotes tres asistencias en Asunción en la Asunción en Margarita Guayqueríes venció a Marinos en un apretado compromiso 97 por 94 con Francisco Centeno como mejor anotador con 19 puntos aquí en Caracas en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo Parque Miranda Diablos de Miranda cayó ante Cocodrilos de Caracas que mantiene su invicto 79-74 el triunfo de Los Aureos con Luis David Montero como jugador más destacado con 16.5 rebotes y tres asistencias en San Juan de los Morros Taurinos de Aragua venció a Llaneros de Huarico 85 por 80 Tiempo a hablar del mejor baloncesto del mundo el de la NBA y del triunfo de Guerreros de Golden State sobre Pelíconos de Nueva Orleans 120 por 109 Stephen Curry fue el mejor por los de la Bahía 39 puntos ocho rebotes ocho asistencias tres robos de balón para el guardia del equipo californiano Brandon Ingram fue el mejor por Nueva Orleans con 26 puntos ocho capturas de balón siete pases para canasta de 20 abajo se recuperó Golden State para vencer a Nueva Orleans pasamos también a revisar el choque entre Cleveland y Atlanta triunfo de los halcones sobre los Cavaliers juego chiquitito 120-118 Davant & Murray fue el mejor por Atlanta 29 puntos cuatro rebotes cinco asistencias Donovan Mitchell fue el mejor por los Cavaliers 44 unidades cinco capturas de balón igual número de pases para canasta para Spida Atlanta intenta acercarse a los puestos de clasificación directa a los playoffs 38 y 38 son octavos del este y cerramos con tenis del abierto de Miami triunfo de Daniel Medvedev en una jornada que se retrasó considerablemente por lluvia y terminó este compromiso ya en horas de la madrugada de este miércoles victoria ante el francés Quentin Halis 6462 en una hora y siete minutos para el ruso que se mete en los cuartos de final tuvo 30 tiros ganadores por 23 y Halis cometió apenas cinco errores no forzados por 15 del galo Amigos 8 en punto de la mañana y con información deportiva cerramos la presente emisión de su noticiero Benevisión Gracias por acompañarnos y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden que tengan bonito miércoles fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!